Mientras tanto ustedes vean a Yuri Solita con Decir Adiós, un nuevo video. El tiempo del adiós llegó para los dos sin una explicación. Y sufres sin saber por qué el corazón distante quedas tú, distante quedo yo, heridos del dolor. De pronto encuentra cada cual un nuevo amor. Música en la luna, besos en el mar. Un hombre, una mujer, un mundo medio es para dos. Y luego adiós. Se acaba nuestra historia, no que no haya memoria de todo lo que fue. No sé si tú me amaste a mí, ni si te amé. Música en la luna, besos en el mar. Todo es igual. Música en la luna, besos en el mar. Un hombre, un ángel, un mundo a medias para dos. Y luego adiós. Y luego adiós. La vida cambiará mil veces y una más, según su propia ley. Y siempre que se amé. Y siempre que se amé. Entonces habla un adiós. Música en la luna, besos en el mar. Y ahora adiós. Música en la luna, besos en el mar. Y siempre que se amable. Y siempre que se amé. länger deuto. Música en la octubre. Música en la luna, besos en el mar. No queda nada más que hacer decir adiós.